Buenas noches. En esta ocasión vamos a centrarnos en el estudio de la determinación de ceros de una función específicamente en utilizar el método root sear o búsqueda de raíces del profesor Jan Hugh Salas de la Universidad de Cambridge, este método que vemos acá en pantalla. Con este código él lo que busca es definir una función que él va a llamar root sear o buscadora de raíces, una función para buscar raíces, para localizarla, que va a tener tres argumentos. La función, los extremos del intervalo donde nosotros creemos que está el cero de la función y el ancho del intervalo, del nuevo intervalo que nos va a entregar la función donde está el cero. Si es que en el intervalo a, b, donde nosotros le decimos que está el cero, efectivamente hay uno. Entonces es una función que, esta función root sear, lo que hace es encontrar un intervalo de extremos x1, x2, donde de ancho de dx, o de dx, o de dx, o de el ancho que usted lo quiera, como quiera llamar al ancho del intervalo, tal que ahí en ese intervalo x1, x2, estree el cero de la función f que se le entregue. Entonces, es un método muy bueno porque usted primero entrega una función y una estimación, un intervalo muy grande, donde crea que está el cero de la función. Y él te entrega un intervalo muy chiquito, o sea, una mejor localización del cero de la función. Un nuevo intervalo x1, x2. Entonces es una función cuyos argumentos son tres. La función, los extremos del intervalo, y el ancho del intervalo que quiero. El intervalo que quiero, de extremos x1, x2. Esta función, entonces, en primera instancia, asignó unos valores. En este caso, primero, guarda. En las variables x1, x2, los valores de a y b. Bueno, perdón. En x1 guarda el valor de a. Y en x2 guarda el valor de a más delta x. De tal manera que, en el intervalo x1, x2, así determinado, busque en él, a ver si en ese primer intervalo, está de ancho de dx, está el cero de la función. Para luego entrar, bueno, calcula además de eso, además de crear las variables x1 y x2, así definidas, calcula las imágenes bajo la función de ese x1 y ese x2. Y en un ciclo, mientras, while, va a evaluar si se cumple esta condición. Si el signo de la función f en x1 y en x2, si el signo de la función en esos dos extremos de ese intervalo pequeño, si el signo de la función es igual. Es decir, si en los extremos de ese intervalo, la función no cambia de signo. Si no cambia de signo, entonces, él va a ejecutar, en esencia, estas dos líneas, que lo único que están haciendo es, entonces, pues si en ese intervalo no está el cero, pues busquémoslo en el intervalo siguiente, de ancho de dx, a ver si en ese nuevo intervalo está el cero. De tal manera que, él va a buscar, dentro del intervalo ab, en qué intervalo, en qué subintervalo de ancho de dx, está el cero de la función. Y con estas tres instrucciones. Y bueno, pues, y con esta tercera, pues lo único que va a hacer es, bueno, pues en el caso de que los signos de la función ya no sean iguales, sino diferentes, pues retórneme los extremos de ese intervalo, porque efectivamente, ahí está el cero de la función. Entonces, en definitiva, este ciclo, o hay los ciclos mientras, me va a permitir revisar, si en los subintervalos, hay cambio de signo, de la función, o no. Si no hay cambio de signo, busca en otro intervalo, en el intervalo siguiente, y cuando haya cambio de signo, me retorna los extremos de ese intervalo, porque donde hay cambio de signo, está el cero. Porque donde hay cambio de signo, está el cero. Entonces vamos a emular este método, escribiéndolo, pues, en nuestro cuaderno, para la función x menos coseno de x, que es una función bastante interesante, porque combina, tiene un término polinómico y un término trigonómetro. Y esas funciones, que combinan términos polinómicos y trigonométricos, son funciones, para las que los ceros de las funciones son difíciles de encontrar. Porque no se pueden encontrar, despejando la x, de la ecuación, se los voy a escribir aquí, de la ecuación, x, x, menos, coseno de x, igual a cero. Uno de esta ecuación, uno puede despejar la x, uno tiene como un medio, y es aquí donde adquiere relevancia, los métodos numéricos, en ecuaciones, como esta, que, en definitiva, su solución es el cero de la función f. Es el cero de la función f. Entonces, miren que esta, hallar el cero de esta función, equivale, a resolver esta ecuación, cuando este lado es igual a cero, es decir, cuando la función se hace cero, para qué valores. Y resolver eso, es equivalente, a determinar, para qué x, x es igual, al coseno, de x. Para qué x, x es igual al coseno. Y cuando x, qué valor x, será igual, al coseno de x. Siendo que la función coseno, siempre sume valores, entre menos uno y uno. Entonces, ese número de x que buscamos, tiene que ser un número, entre menos uno y uno, tiene que ser un x, que satisfaga esta igualdad, es decir, tiene que ser un x, que sea igual a algún coseno, de algún número real. O sea, que tiene que ser un x, que sea igual, a un número, entre menos uno y uno. Es por eso, que de ahí se infiere, que, que, de acá se infiere, que los extremos iniciales, donde debemos buscar el método, el cero de la función, los extremos, iniciales, del intervalo. Donde debemos, buscar, el cero de f, son, a, igual a menos uno, y b, igual a uno. Entonces, que en el intervalo cerrado, menos uno y uno, debe estar, el cero de la función. Entonces, ya con eso, tenemos, los extremos y la función. Y, y ya lo otro, es nuestro deseo, de, el nuevo subintervalo, donde yo quiero, estar seguro, que esté el cero, porque no necesito, yo quiero es, pues ya sé que está, el cero está entre menos uno y uno, yo quiero, tener una mejor localización, del cero. Entonces, pues, nosotros sí podemos, exigirle al método, esa mejor localización, determinando, una tolerancia, o un, el ancho del intervalo. Entonces, el ancho, de este, intervalo, este intervalo nuevo, de localización, de localización, del cero de F, puede ser, por ejemplo, un punto cinco, pero todavía es un, intervalo muy ancho, en definitiva, o punto uno, o punto cero uno, ya eso lo, podemos decir nosotros, es decir, que nosotros podemos manipular, ese ancho, y que entre más pequeño, sea ese ancho, pues mejor localizado, está el cero de la función, y de hecho, mejor localizado, está el cero de la función, mejor estimado, mejor aproximado. Entonces, este ancho, ancho, lo podemos, lo podemos, representar, con, el símbolo, simplemente, uno puede escribir ancho, ancho, es decir, con ancho, o width, width, si, si quieres así, entonces, pero, para caso de la presentación, pues hagámoslo simplemente, llamándolo ancho, entonces, digamos, en una línea de código, que, el ancho, lo queremos, inicialmente, digamos, que el ancho sea, inicialmente, de punto 5, digamos, lo que sea, de punto 5, ya sabemos, ah bueno, de que a, vale menos 1, y de que b, es igual a 1, ya tenemos nuestra función, entonces, ahora, si podemos definir, nuestra, función, reads, root shares, pero la podemos llamar en español, entonces, definimos, def, una función que se llame, buscadora, o localizadora, de, de raíces, entonces, simplemente, lo puedes llamar, localizar, si, lo podemos llamar así, la función, localizar, que argumentos, entonces, los argumentos sean f, la función, a, b, y, y el ancho, ancho, dos puntos, y, empiezas a trabajar con ella, entonces, bueno, aquí hay una cosa que, nosotros, sabemos quién es nuestra función, pero no la hemos definido, en la línea de código, entonces, podemos, en la línea inicialmente, definir a, f, en este caso, es suficiente definirla, con el operador lambda, en la que, le decimos, cuál es el argumento, de la función, y, que ella, mmm, está definida, como, x, menos, coseno, vamos a utilizar, un coseno, pero desde, la librería, numpy, entonces, np, punto, coseno, de x, y si, estás utilizando, la librería, numpy, para, poder utilizar, la función trigonométrica, coseno, pues, previamente, insertas, esa librería, numpy, as, np, así, al tener la librería, definir el ancho, mmm, definir el extremo izquierdo, le pones aquí, con línea de código, extremo, izquierdo, del, intervalo, inicial, de localización, del, intervalo, inicial, de localización, el cero, de f, entonces, y ve, el extremo derecho, pues, simplemente, en la línea de comentario, que, se, determina, mmm, escribiendo, el, el, el numeral, antes de línea de comentario, para que esa línea de código, al ejecutarla, no, no se considere el comentario, entonces, ya este sería el extremo derecho, está, simplemente, información para el lector, y que sepa, en realidad, esas variables, las variables que representan, las que representan, entonces, así, ya tenemos, pues, la librería, numpy, el ancho definido, el extremo izquierdo definido, el extremo derecho definido, y la función definida, y estamos construyendo la función, def, entonces, así, bueno, pues, definimos una variable, X1, que es, mmm, el extremo izquierdo, del posible, nuevo intervalo, subintervalo, del nuevo, el subintervalo, donde debe, donde, donde debe estar, el cero, el nuevo subintervalo, que es de ancho, mmm, en principio, punto 5, entonces, X1, ¿quién es? En un principio es A, y, mmm, y X2, ¿quién es? Es A, más, el ancho, el ancho, entonces, así, como A es, inicialmente, menos 1, entonces, X1, inicialmente, va a tomar el valor de menos 1, y X2, el de menos 1, más el ancho, entonces, de menos 1, más punto 5, o sea, menos punto 5, entonces, así voy a tener, un intervalo de X1, X2, que va a ser, menos 1, menos punto 5, y él va a buscar, en ese intervalo, menos 1, menos punto 5, el cero, a ver si está ahí, estará, si hay cambio de signo, en los extremos, si no, no, entonces, mmm, podemos escribir así, y así, bueno, ya definió eso, mmm, calcúleme la imagen, de esos, de esos dos extremos, la función, evaluada, mmm, evaluada, en, en X1, evalué, F en X1, y, llame, a ese número, F1, en el estilo, de, de cuisales, y, llame, F2, a, la función, evaluada, en X2, y ahora, vamos a ver, y, en, esos valores, de la función, en los extremos, del nuevo, subintervalo, eh, esos, valores, son, iguales, eh, en signo, o no, entonces, mmm, él, utiliza la función signo, que, nos, dice que, si el número es positivo, la función signo, le asigna, un número real positivo, el valor de 1, y, y, al número negativo, el valor de, menos 1, y al 0, el valor de 0, eso hace la función signo, pero, si uno quiere, omitir el uso de, la función signo, uno podría, simplemente decir, pues, si yo lo único que quiero, es evaluar, si en un, si en un intervalo, la función, cambio de signo, pues, me pregunto, si, los valores de la función, en los extremos, tienen producto negativo, si tienen producto negativo, cambio de signo, y si tienen producto positivo, no cambio de signo, entonces, son otra manera de usar, de hacer, de evaluar, el cambio de signo, sin utilizar la función signo, sino, simplemente el producto, de los valores de la función, en los extremos, aquí vamos a seguir la idea, de quizálas, entonces, diríamos, utilizamos el ciclo, while, que nos permite, eh, primero evaluar, comparar los signos, en el primer subintervalo, y luego decir, bueno, pues si aquí no está el cero, busquemos en el siguiente subintervalo, entonces, tomar decisiones, y tomar decisiones, hasta, que encuentre el intervalo, donde hay cambio de signo, hasta que encuentre el intervalo, donde hay cambio de signo, bueno, entonces, decimos, while, mientras, mientras, el signo, la función signo, eh, signo, bueno, quizá lo no recuerda, sino, si no, lo ha escrito mal, eh, signo, S-I-G-N, la función signo, que es, mmm, de numpy, esa función signo, es de numpy, entonces, pues escribimos, np.signo, de, np.signo, df1, ¿será que es igual, pues cuando, es operador relacional, escribimos doble igual, y, np.signo, np.signo, df2, y así, él pregunta, hombre, ¿será que los signos, de los números, f1 y f2, son iguales? Si lo son, no, entonces, si son iguales, pues, entonces, no hay, ese no es el intervalo, que buscamos, luego, tenemos que, hacer que, x1, eh, sea, mmm, que el nuevo, extremo, del nuevo subintervalo, sea, pues, x1 va a tener que ser, x2, o sea, que, el extremo izquierdo, del nuevo subintervalo, va a ser el extremo derecho, del intervalo anterior, y, y el extremo derecho, del nuevo subintervalo, va a ser, mmm, el extremo izquierdo, este mismo, x1, el nuevo x1, más el ancho, más el ancho, que es, estamos escribiendo simplemente, ancho, así, ya tenemos, otro, nuevo subintervalo, tenemos otro nuevo subintervalo, para evaluar, a ver si en él, está el cero, enter, eh, y el así, va a evaluar, va a ser lo mismo, mmm, va a ser lo mismo, el ver que, también tenemos que calcular otra vez, f1, igual a, f, de x1, y, a, f2, igual a, f de x2, y ya, el volverá otra vez a evaluar, si, f1 y f2, los nuevos f1 y f2, son de signo igual, para ver si en el nuevo subintervalo, está el cero, y, y le decimos, bueno, y, y si ya, los signos no son iguales, ¿qué pasa? entonces, eso, evaluar así, es decir, ponerle la no, la otra opción, es decirle, ¿qué pasa cuando, los signos no son iguales, qué hace? pues, si los signos no son iguales, es porque ahí está el intervalo que buscamos, entonces, le decimos que, si no, entonces, retorne, los números x1, y x2, porque ellos determinan, el subintervalo que buscamos, así ya terminó el de buscar, así el terminó de buscar, lo otro que tiene que pisar, es muy bonito como para ver es, y si en el intervalo que le dimos, él de tanto buscar, no encuentra ningún ser, entonces, y eso como se ve, no encuentra ningún ser, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, hombre? pues, que no diga nada, entonces, quizás la dice, bueno, y en ese paso, en ese caso de que nos equivocamos, y le entregamos al computador, un intervalo donde, no encuentra nada, entonces, que, lo que hacemos es que, él mire a ver, si en algún momento, el, extremo izquierdo, de alguno de los subintervalos, en la búsqueda, si ese extremo izquierdo, supera o es igual, al extremo derecho, del intervalo original de búsqueda, es porque, eso es un indicador de que, en todos los subintervalos, no encontró nada, entonces, le decimos, bueno, pues entonces, retorne que, nada, no encontró nada, pues es una manera, como quizás, luego lo pone, nosotros lo vamos a poner así, pues, si, si, 1, le gana, o es igual, a b, entonces, retorne, retorne que, esta impresión, print, retorne este mensaje, retorne, en el, intervalo, dado, no, no, se, encontró, ningún, cero, no se, entonces, esa es la cosa, que él pueda ver eso, para que, nos dé ese mensaje, bueno, entonces, así, miren, podemos saber si nuestra función, ya, quedó bien, organizadita, si, funciona, le damos shift enter, para que la suma, y hasta ahora, en cuanto a la sintaxis, está bien, hay que tener en cuenta que, las hendiduras, las sangrías, es decir, que, con def, él debe, no, este espacio hay que respetarlo, este espacio hay que respetarlo, esa sangría, esa hendidura, para hacer todas las operaciones, y el while, también hay, y cuando cree un nuevo, este ciclo while, o ciclo mientras, él, vamos a necesitar, otra nueva hendidura, que nos indica, que estamos dentro del ciclo mientras, entonces, el ciclo mientras, en este caso, está compuesto por, esta afirmación, que él siempre va a revisar, para poder estar dentro del ciclo, y que, cuando no se cumpla, él va a ir, a, esta otra instrucción, cuando no se cumple, esta afirmación, él sabe, que dice, bueno, pues si no se cumple esa, vaya, vaya, a, ejecutar esto, es decir, a decirme estos números, porque cuando no se cumpla esto, es porque ya encontraste, los extremos del intervalo, entonces, este, él se va, alineado con while, porque hace parte del mismo ciclo, entonces, mira que, van a la misma categoría, o en la misma, jerarquía, mientras que, estas otras operaciones, pertenecen es, a lo que se va a ejecutar, cuando, y solo cuando, se cumpla, esta afirmación, es decir, cuando los signos, de la función, en los extremos del subintervalo, sean iguales, y realizará esta, cuando los signos, de la función, en los extremos del subintervalo, no sean iguales, entonces, estas instrucciones, es para cuando, esta afirmación, se satisfaga, y esta instrucción, es para, cuando esta, esta afirmación, no se satisfaga, y ahora, lo que hacemos es, esa función localizar, que el autor lo llama, quizá lo llama, root sears, root sears, o búsqueda de raíces, la vamos a poner, a funcionar, entonces, decimos, localizar, el nos completa, y le decimos, bueno, utilice, la función f, el número a, que ya se lo han dicho, o si querés, no tienes, escribes explícitamente, la función, en este caso, la función x, menos, np.cos, de x, escribiste la función, el extremo izquierdo, menos uno, el extremo derecho, del intervalo, mayor, y el ancho, que querés, en este caso, queremos 0.5, y, ya con eso, bueno, aquí nos dice que, x no está definido, entonces, ponemos acá, bueno, pues, ese x, para que nos lo defina, podemos utilizar, en este caso, vamos a utilizar, como no, esa variable, no la tiene definida, previamente, entonces, así, aquí le ponemos, simplemente, lambda, lambda, dos puntos, argumenta, x, dos puntos, entonces, aquí le decimos, lambda, espacio, x, dos puntos, la fórmula, que la define, y así, en esta parte, lo que hicimos fue, darle la función, aquí los extremos, y aquí el, es una manera de presentarlo, le damos shift enter, y él nos dice, bueno, el intervalo donde está el 0, el intervalo de ancho, bueno, de ancho, en este caso, nos dio un intervalo, de ancho punto 5, es el intervalo punto 5, uno, mire que si es un intervalo, de ancho punto 5, entonces, así ya, el método nos dio, una mejor localización, antes teníamos un intervalo, muy grande, desde menos uno a uno, y ya nos dio, una mejor localización, nos dijo, bueno, en realidad no busques, el 0 está, el 0 no es, quitó la parte negativa, el 0 no es negativo, por ejemplo, nos está diciendo esto, no es negativo, y, es mayor que, punto 5, y es mayor que punto 5, y menor que 1, y ya, si uno quiere localizar, lo mejor, bueno, pues, dele un ancho más pequeño, los cambiémoslo, a un ancho de punto 1, y miren que, ya si me da, un intervalo, y dice, bueno, pues, el 0 está, en el intervalo, punto 69, punto 79, o sea, que es un número, mayor que punto 69, y menor que punto 79, y ya tenemos, no solamente localizado, sino, muy bien aproximado, porque es, más o menos, un número, como punto 7, más o menos, es el 0 de esta función, y si lo quiere mejor, entonces usted dice, no, es que, ponemos, punto 01, un intervalo, de ancho punto 01, o sea, de ancho de, ya no de, una décima, sino de una centésima, y si lo evalúo, me dice, ah, sí, entonces, el intervalo, es de punto 73, a punto 74, y así uno sabe, que el 0, es aproximadamente, punto 73, o sea, que ya tenemos una precisión, antes teníamos, con punto 7, una precisión de, una décima, o sea, una precisión de punto 1, ya tenemos una precisión, de punto 01, de centésimas, y podemos ganar, mucha precisión, mira, ya podemos ponerle, otro 0 más, una precisión, de milésimas, en la localización, del 0, ya tenemos, de que el 0 es, está entre punto 39, y punto 40, entonces, así usted ya sabe, que el 0, si dice, el 0 es aproximadamente, punto 39, tiene una, muy buena aproximación, y uno, ya, exagerando, podemos ganar, mucha más, puedo ponerle, dos 0 más, y tener así, una mejor, localización del 0, mira, ya nos dice, es, el 0 está, en el intervalo, punto, 73, 90, y punto 73, 90, 89, mira, punto 73, 90, 79, y punto 73, 90, 89, es decir, que, ya tenemos, una precisión, de cuatro cifras decimales, porque, ya es a partir, de la cuarta, que, ya cambian las cosas, entonces, uno podría decir, bueno, entonces, el 0 aproximadamente, con precisión, de cuatro cifras decimales, es de punto 73, 90, una muy buena aproximación, el método, de localización, es muy bueno, tiene limitaciones, como, como que, si usted, el ancho, es muy pequeño, en principio, así como está definido, el programa, tarda mucho, en realizar todo, porque, 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 porque lo pusiste, a evaluar la función, en muchas partes, porque, en cuantas, pues, la puse a evaluarse, si tenemos, si lo buscas, si lo pones a buscar, en un intervalo, inicialmente, en un intervalo, de ancho a punto 5, lo que hace él, es dividir, el intervalo total, en cuantos, subintervalos, desde menos, 1, hasta menos punto 5, desde menos punto 5, a 0, desde 0 a punto 5, y de punto 5 a 1, y así, la función, se va a evaluar, en los dos primeros, números, después, los dos primeros, extremos, luego, en los siguientes dos, luego, en los siguientes dos, los siguientes dos ya tenemos, se va a evaluar, como mínimo, 8 veces, como mínimo, 8 veces, y ese es un trabajo, grande, que tarda, para el computador, tiene un tiempo, y ahí, fue una localización, muy pequeña, pero cuando lo pusimos así, la evaluación, se multiplica, tremendamente, y eso, nos baja la eficiencia, en el método, hace que, las cosas, tarden mucho, entonces, en una próxima entrega, lo que voy a hacer, es como, estimar este tiempo, y mejorar este método, entonces, Q Salas, tiene, la instrucción, de cómo, este método, lo mejora, aquí, más adelante, y nos dice, bueno, pues yo puedo tomar, esta función, que nosotros llamamos localizar, y que él llama, root sears, y la voy a hacer mejor, creando, una nueva, en la que hago, que el proceso, sea más eficiente, y no tenga que revisar, en tantos subintervalos, porque, al, tener un ancho, de punto cinco, se dividió, el intervalo total, en cuatro subintervalos, y al, al tener un ancho, mucho más pequeño, la división, del intervalo total, es en una cantidad, enorme, de subintervalos, entonces, vamos a entregar, toda esa parte, para ver, que con la nueva forma, mejoramos, las cosas, mejoramos mucho, eso, mejoramos mucho, la eficiencia de eso, aquí, estoy también, con esta instrucción, estimando, el tiempo, en este caso, 1.32 segundos, el tiempo, que tarda la máquina, en, localizarnos el cero, con esta tolerancia, o este ancho, que le establecimos, entonces, miren que, hasta aquí, la máquina demoró, 1.32 segundos, si el ancho, era de, .5, como originalmente, empezamos, miremos que el tiempo, es de, 999, pero, microsegundos, es que, dependiendo, del número, de su intervalo, donde lo pongamos a buscar, es el tiempo, que va a tardar, el software, en hacer las cosas, y es por eso, que es muy importante, buscar, la manera, de que, de que si queremos, más precisión, no, no, no perdamos, en, en que, en, en que se tenga que emplear, tanto tiempo, para, para localizar, entonces, en la próxima entrega, vamos a ver que, este tiempo, lo vamos, cuando pasamos a, punto, 0000, 4, 5, el tiempo, no sea, no pase, de microsegundos, a, a, en este caso, a segundos, mira que, aquí, no ha terminado, lo está ejecutando, y, y se demora, mira, para esta precisión, que le pedí de, 2, 4, 2, 4, 5 cifras decimales, se tardó, 12 segundos, es eso, ganamos en precisión, en la localización, pero perdemos, en el tiempo, de, de ejecución, muchas gracias, 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 muchas gracias,